14 de febrero ¡Eso! ¡Investeninos! ¡Pelarela! ¡No hay ninguno presente! ¡Eso! ¡A los peores y felinos de paredes! ¡A los peores! ¡Eso! 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 ¡A los peores! ¡A los peores! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, ves cómo se caen del suelo. Ángel, ángel pica del depiso, me cae los apóstoles. ¡Gracias! 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 ¡A ver, para los andrías! ¡Eso! ¡Tengo temprano a la mía! ¡Tambi con teniente linda! ¡Que viva la sandría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva la sandría! ¡Que viva la sandría! ¡Que viva la sandría! ¡Eso! ¡Arriva esa mano! ¡La mano arriba e... ¡Aaaa! ¡Viva la sandría montana! ¡Cantrío Roma del cielo! ¡Santengono descois! ¡Se ha pegado la sandría! ¡Viva la sandría! ¡Viva la sandría! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Como te quiero! ¡Eso! ¡Eso significa la sangría! ¡La sangría! ¡Eso, cómale, cómale! ¡Cóquenlos, hermanitos! ¡Niños y niñas! ¡Para ustedes, eso! ¡Eso, tres, 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 tres! ¡Como te quiero! ¡Ah, fue ahí! Un bravo y líquida Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Para el ganadero Con su mocha, presente Dale, ramadero y más grande Eso ¡Sabe! ¡Que viva la sandía! ¡Que viva la sandía! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso ¡Que viva la sandía! ¡Que viva la sandía! ¡Que viva la sandía! ¡Vamos, vamos! ¡Año tras año! Eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que viva Cantray! ¡Eso! ¡Que viva Cantray! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Alguien de poloncieres! ¡Eso! ¡Pap, apap, apap! ¡Eso, la mano arriba, la mano arriba! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que viva Cantray! ¡Que viva Cantray! ¡Adiós, acaño, salve de tradiciones! ¡Que bonito! ¡Eso, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Eso, la mano arriba, la mano arriba, ¡eh, eh, eh! ¡Alejos, los dedos arriba! ¡Cotreros arriba, costreros arriba! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Que viva los brillantes! ¡Que viva Cantray! ¡Que viva los brillantes! ¡Que viva los que estamos tocando! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Eso, la차�ATIONA! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso, la semana que voy abajo! ¡Gracias! 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 Música 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 Un saludo para la pati Pati Un saludo Un saludo para abajo Los documentos vamos a tocar Vamos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la invitación a todos.